Ya voy a hacer la calcita, la calcita y el sol yaciendo Donde tengo mi tren sudando y en donde estés moliendo Te voy a hacer la cocina, un gallito así, y más raro Y un gallito cantador que la despierta y la voy a ganar Me voy llegando a Sinaloa Es el de mi tierra natal Voy a ver a mi tren sudando Y me la quiero robar Ni que fuera gallina Ni que fuera gallina Qué bonito en Sinaloa hay con su linda Capitán Donde tengo mi tren sudando y en donde estés moliendo Y la estudia aquí Deberga, deberga, deberga Deberga, deberga Que alumbra Pero más bonito fuera el que a mi lado ya viviera Me voy llegando a Sinaloa ¿Qué te importa a ti? Pero hay boleros, güey Esa es mi tierra natal Voy a ver a mi trenzuda ¿Con quién me voy a casar? La rancherita no me gusta más